El gran Wyoming interrumpía este lunes a Dani Mateo para hablar del asunto que más se habla por los pasillos de la sexta. Dani Mateo visitaba este lunes el juzgado como imputado por un delito de ofensas y odio tras el famoso sketch del intermedio en el que se sonaba los mocos con la bandera de España. El humorista, aparentemente más serio delante de la cámara, destacó que no entiende muy bien qué hacía allí ya que ese sketch de la bandera fue un momento de humor en el que había un guión, una interpretación y un maquillaje. Si la ficción es materia judicial, Javier Rey debería pasar por el juzgado por narcotráfico a Úrsula Coberó por robar la tasa de la moneda y timbre y a Juan Rabonet por detonar artefactos explosivos en un plató, ironizaba Mateo. Por suerte, ni Javier Reyesito Miñanco ni Úrsula Coberó es Tokio ni Juan Rabonet explota bombas de verdad, terminaba diciendo. Ni yo soy un tipo que se suele ir aliviendo los resfriados con las banderas de ningún país. En otras palabras, señoras y señores, todo lo que hacemos en el intermedio es una broma, decía ya con una nariz de payaso en la nariz. Yo no soy gay, como dice el guión, comentaba Guiomín para dar más fuerza a lo que estaba comentando Dani Mateo. No, Guiomín, eso también es ficción, respondía Mateo. Pues es una pena porque me había salido novio, cerraba Guiomín. No, Guiomín. No, Guiomín. No, Guiomín.